Equipo 3, está a tiempo para presentar... ¿Quién quiere ser cocinero? ¿Para qué meterse en tanto lío? ¿Quién quiere iniciar jornadas desde temprano para buscar insumos, pasar horas de pie, con calor, con peligro de quemaduras y cortadas? ¿Quién quiere servir a los demás y hacer de ellos su estilo de vida? ¿Quién tiene interés en hablar de su gente a través de los productos de su región? Los sabores de cada región son parte de la memoria de sus habitantes. No escuchar esas voces es no comprender la totalidad de la expresión de su gente, pero sobre todo es desaprovechar absolutamente la riqueza que provee la inmediatez y frescura de los productos endémicos. El 27 y 28 de febrero de 2012 se llevó a cabo el primer concurso académico culinario entre la Universidad Cuauhtémoc, UTEJ y CONALEP en Guadalajara. La finalidad de esta competencia fue promover el uso de productos jaliscienses, aquellos que en teoría deberíamos conocer por su cercanía, su tradición. Claro, también era incentivar la creatividad de los nobeles cocineros y en última instancia, ¿por qué no?, darse un tiro amistoso entre los diferentes planteles. Me gustó ver que el interés por organizar dicha contienda surge auténticamente del cuerpo académico, es decir, de los maestros como particulares, no de un programa escolar. Claro que es bueno que las instituciones lo hagan, pero a las personas puedo verlas a los ojos, percibir su entusiasmo, encontrármelos a la mesa. Inclusive, me da gusto saber que Gourmetépec movió este interés de alguna manera. Creo en las sinergias, creo en ver, probar, aprender y actuar. La experiencia fue enriquecedora para todos. Tuve la oportunidad de ver el desarrollo del evento desde el interior, ya que fui invitado como juez y compartí la mesa con personalidades de la gastronomía de este estado. Fue un verdadero honor. El interés de los jóvenes por participar fue una de las sorpresas más agradables. Empujados definitivamente por sus mentores, pero todos participando por gusto propio. Cada cual en su nivel, unos más básicos, otros más rebuscados. Pero precisamente el propósito de este tipo de contiendas es tener las primeras y muy claras retroalimentaciones. El juego es contra uno mismo. El provecho es probarse a uno mismo. El segundo lugar. Con un muy, muy merecido empate. Tenemos a dos universidades. Cuauhtémoc y Condalé. ¡V Cada uno! ¡Verdad! 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 Jesús Alejandro de la Cruz Y lo que quise hacer es un concurso donde resaltáramos la cocina de Jalisco Al final fue un monstruo, que creamos, que vemos que tenemos la oportunidad de hacer más Conforme, como toda la cocina, echando a aprender se enseña a uno Ahora creo que nos faltó un poquito de logística Los vimos en algunas situaciones un poco primerizos Que es los homos, pues, de antemano, ¿no? Pero creo que se puede hacer bastante La otra cosa que me agradó fue que había más universidades que decían ¡Ey! Aquí estamos, ¿no? Queremos entrarle Y yo desde el principio dije, vamos a respetar la posición que tuvimos con la Universidad Coutemoc y con el CONALEP Nosotros lanzamos la convocatoria a esas dos universidades En primera porque teníamos contactos dentro de ellas Y creímos que se nos iba a ser más fácil, ¿no? Llegar a ese punto Lo logramos, accedieron y le entraron, ¿no? La aportación de ambas universidades fue bastante importante La logística que tuvo la Universidad Coutemoc en la semifinal también fue muy buena Fue muy buen apoyo por parte de ellos CONALEP le entró y la verdad es que CONALEP hizo muy buen papel Ahí con sus chavos, ¿no? Que tuvieron el segundo lugar La verdad es que yo estoy bastante contento con el resultado Estoy... A final de cuentas la idea era promover la cocina mexicana, ¿no? Y sobre todo la de Jalisco, resaltarla Por ahí hubo un comentario que también me gustó mucho, ¿no? De un chef invitado que fue ahí que decía Mira, ¿sabes qué? A Jalisco lo ubicamos con tortas ahogadas, pozole y pura fritanga, ¿no? No ubicamos su buena gastronomía Como otros estados de la república, ¿no? Que resaltan mucho sus ingredientes autóctonos Yo, a lo personal, había ingredientes que para mí eran nuevos Y siendo de aquí de Jalisco, ¿no? Que yo decía, no manches, o sea, ¿esto qué es? ¿Y esto para qué se utiliza, no? Entonces nos enfocamos a regiones y todo Yo creo que la próxima edición del concurso académico culinario va a estar mucho mejor Espero ver más universidades Espero ver mayor patrocinio, ¿no? Este... Que yo creo que no nos faltó Estuvo bastante bien Los pocos que fueron pusieron ahí un toque personal bastante importante Pero sí fue... Sí fue una muy buena participación Realmente la satisfacción personal Y más que nada la satisfacción de los concursantes Verlos, cómo sufrieron, cómo se prepararon para esto Pues bueno, realmente creo que nos deja un gran aprendizaje Más que nada es lo de la cocina de Jalisco Que entiendan que ya empiecen a platicar entre las aulas El cómo es, la motivación, el investigar El preocuparse por sus productos, ingredientes Bueno, creo que eso es lo que nos deja para nosotros como comité organizador Como parte del entrenamiento de la universidad Pues yo creo que eso es el aporte principal El que los chavos sigan manteniendo la importancia de la cocina tradicional Que empiecen a reconocer y aportar los ingredientes locales Que eso va a reactivar un poco a futuro la economía de nuestro país Que sean unos grandes motivadores para otros compañeros Que empiecen a respetar y amar lo que es la profesión Y bueno, seguir creciendo ¿Qué viene para más adelante? Pues vienen más retos, vienen más eventos, vienen más concursos Que siga habiendo la unión entre las instituciones Entre las escuelas Y que lo vean que estamos forjando profesionistas Que estamos en una parte muy fundamental Para formar grandes profesionistas Que dejen un cambio importante En el ámbito personal y en el ámbito laboral Y bueno, pues también como gente importante De lo que fue la parte de preparar a los chavos ¿No? El chef Luis Villarroel Que nos ayudó mucho en coachar a ellos ¿No? ¿Qué nos dejas? Bueno, pues primeramente gracias a los chicos Fue un entrenamiento arduo, fue pesado De repetir, prueba y error, prueba y error Y bueno, pues como lo mencionabas El hecho de trabajar con productos de aquí de la región Creo que también a mí me deja un sabor Un muy buen sabor de boca Ya que con muchos de estos ingredientes Pues los vemos a diario Pero los hacemos a un lado a veces Como cocineros, como profesionistas en esto de la cocina Los dejamos a un lado Y no vemos por el usarlos un poco más allá ¿No? ¿Qué hay más allá de este producto? A veces adoptamos productos que no son de nuestra religión O de nuestro país Y lo sabemos bien a la perfección Pero ¿Qué pasa con el producto de acá de adentro? ¿Qué pasa con esos productos que se están perdiendo? ¿No? Yo pienso igual que tú Pues tomarnos un poco más en serio esto Y llevar nuestros productos a un estatus O a un nivel mucho más elevado Y esto es para los alumnos Y para toda la gente que nosotros como maestros formamos Pues bueno, en general es esto ¿No? La unión entre profesores, el cuerpo académico, la organización Agradecer especialmente a UTEC, a CONALEP Que nos unimos y volver a reiterar Esto no es de instituciones Esto no es de chefs ¿No? Quién sabe más o quién sabe menos Apoyándonos de los alumnos Al fin y al cabo el conocimiento como instructores Como docentes Es que ellos aprendan Que ellos plasmen lo aprendido en cada aula Y bueno, este trabajo fue bastante, bastante bueno Y pues los esperamos para la próxima edición Para que volvamos a resaltar eso de la parte de los concursos nacionales Invitamos a otros estados Para que se unan a este proyecto Que fue bastante, bastante bueno Y pues bueno, eso es lo que nos queda Gracias al Estado, gracias a Jalisco Ojalá nos sigan apoyando Para estos eventos Y que realmente los únicos ganadores de esto Es el alumnado, es la educación Y es la gastronomía de Jalisco En general los resultados fueron consistentes Con lo que presenciamos desde el inicio Y en el jurado hubo coincidencia casi absoluta En todas las observaciones No queda duda de que escogimos todos Los primeros lugares A quienes ese par de días nos parecieron Con mejor propuesta Consistentes Y correctamente llevadas a cabo En resumen, puedo decir que fue una probada Una buena dosis de realidad para los concursantes Donde los que creen que saben mucho Se les prueba lo contrario Pues A los 20 años de edad Aún falta mucho por comer Mucho por preguntar Y los que llegan ávidos de estar al servicio del producto Y logran sacar su expresión a través de sus manos y experiencia Pasan a la siguiente ronda La misma que se refrenda día a día a día Si yo fuera un cocinero Un estudiante A lo que más les sacaría yo provecho Es lo que me dice gente que está Digamos, que ya está en los golpes Con o sin éxito Como quieras Pero Cada cosa que se les dice De muchos mundos muy diferentes Eso Más aún que el premio Creo que es Lo que más les va a servir Porque es como un acordeón Está bien pelada la ecuación Si alguien te está diciendo que esto así Esto no Esto yo lo veo así Eso es un acordeón Que te va a servir para tener Verdaderamente Muchísimo Muchísimo éxito O Que el camino No sea tan rocoso Porque ya la profesión Tan hermosa como es También así es deserrosa Y es Rocosa ¿No? De repente Y creo que El Me oye todo esto Es Cómo hacer las cosas Con una paz interna Con tranquilidad Con todo esto Y todo lo que se les dice Tómenlo como acordeón Acuérdense muy bien Lo peor Que les hayan dicho Es lo mejor Que les pudo haber pasado De la organización Puedo decir que es perfectible Todo lo es Claro Tuvo sus detalles De comunicación Pero eso En el siguiente encuentro Seguramente será afinado Creo que lo importante Es echar a andar La maquinaria Para que luzca Sí La avidez de los estudiantes Más que La experiencia O ego De los instructores Y menos aún Las divisas De las escuelas Sé que las universidades Hacen su esfuerzo Es de agradecerse Pero el objetivo Es la gastronomía mexicana Y en concreto En este caso La de Jalisco Mi tierra Me encantará ver Que este concurso Crezca Y se vuelva Una tradición Porque Aunque no es con el objetivo De buscar talentos Estos Surgirán sin importar Donde los pongas Me encantará saber Que este concurso Se vuelva un referente Para la industria ¿Por qué no? Y me llena de satisfacción Ver que los estudiantes De gastronomía Preguntan Buscan Salen de su zona De confort Y no olvidemos Que el día Que dejemos de preguntar Habremos comenzado El camino Para empezar Yo creo que esto Más que nada Me ha demostrado Que México Tiene muchísimo De donde tomar Para hacer buenos platos Que no tenemos Que irnos A otros países Para buscar En su gastronomía Algo que resalte Algo que sobresalga Yo creo que en México Tenemos lo necesario Para hacer Grandes cosas Me gusta la cocina mexicana Me ha gustado Gracias al chef Nacho Que él ha sido El que me ha llevado Por este camino Y me ha hecho Descubrir Lo que me gusta Que ahora es La cocina mexicana Creo que es algo A lo que me quiero dedicar De lleno No quiero dedicarme A otra cosa Más que a esto Y a sobresalir En esto Pues Dar a conocer Al mundo Lo que México Tiene para demostrar Lo que México Puede dar Pues qué te puedo decir La experiencia Que tuve Fue algo Fue algo fenomenal La verdad Yo nunca había tenido La oportunidad De estar en un concurso Este es mi primer concurso Al igual que mi compañero Aprendí bastante Aprendí mucho de él Gracias a mi chef A Luis A el chef Oropesa A Andrea Es algo La verdad Maravilloso Gratificante Y Qué te puedo decir No hay palabras Para explicar esto Cada vez que Conoces más La gastronomía De México Pues te das cuenta De que es maravillosa Es diversa Puedes jugar con ella Y hacer variedades Inmensas de cosas Felicidades A todos los participantes A los organizadores Y a las instituciones Esperemos que este empeño Continúe Y definitivamente Les puedo asegurar Nos vemos En la próxima edición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!